Comenzamos limpiando las mollejas y las pondremos a marinar. Preparamos un bol y añadimos un vaso de vinagre, otro de aceite de oliva virgen extra, otro de jugo de limón, ajo picado y perejil. Removemos bien y dejaremos marinar una media hora las mollejas en nevera. Mientras, trocearemos las 5 alcachofas que vamos a cocinar con el arroz y las dejaremos en agua, limón y sal para que no se oxiden. Una vez haya pasado esa media hora de marinado, preparamos nuestro payero. Añadimos aceite y sofreímos las mollejas un par de minutos hasta que cojan colorcito. Retiramos y reservamos con caldito incluido. Limpiamos bien el payero y sofreímos las alcachofas que queden bien doraditas. Salamos bien, retiramos y también reservamos. Ahora añadimos más aceite, ajo, cebolla morada, medio pimiento rojo y medio pimiento verde que hemos cortado a laditos pequeños. Salaremos todo y dejaremos pochar la verdurita. Cuando esté bien sofrita y pochadita añadimos de nuevo las mollejas, un vasito de tomate triturado, pimentón, azaparán molido y una cucharada de comino. Dejaremos que el sofrito vaya cogiendo cuerpo y añadiremos el caldo de carne. Recuerda que tiene que estar muy caliente y coceremos 5 minutos. Y ya como último paso añadiremos las alcachofas que tenemos reservadas y el arroz. Dejaremos cocer unos 18 minutos y melosito de mollejas terminado. ¡Gracias!